La lucha libre mexicana se queda sin mucha crema, la tarde de este miércoles 20 de agosto del año en curso, se dio a conocer la triste noticia acerca del fallecimiento de una de las voces más emblemáticas del pancrasio mexicano, tal y como lo fue la de Armando Gaitán, quien a la edad de 76 años partiría de este mundo, fue a través de su página oficial de Facebook en donde se dio a conocer esta noticia mediante un comunicado en donde se dedicaron unas palabras en honor a su trayectoria, en donde por más de tres décadas se dedicó a presentar a los mejores luchadores de México y del mundo. Agradecemos en nombre de un precursor de la generación dorada de la lucha libre, de un profesor de información y anunciador de vocación, siempre con un estilo de suntosidad y elegancia que impactaba y enaltecía, provocando siempre un alarido impecable de frívolo colorido, agregó la familia del mucha crema en dicho comunicado. Gaitán se consolidó en la lucha libre mexicana gracias a su estilo inigualable de presentar a las estrellas del pancrasio, con una manera muy peculiar y elegante hacía vibrar a los aficionados al ver desfilar por las pasarelas a sus ídolos, quienes despertaban desde el miedo hasta la emoción. Llega el gladiador, experto en llaves y contrallaves y técnica a ras de luna, con ustedes Blue Ponte. O en el año 2006 participaría en la película de Nacho Libre, en donde presentaría el inolvidable Rapsas. En el 2010, Gaitán se retiraría de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre para estar en eventos de manera independiente. En los últimos años, su salud se vería afectada principalmente en las cuerdas vocales, lo que provocaría a Gaitán alejarse de los cuadriláteros. Un saludo muy cordial para todos los aficionados al deporte de contacto y a la lucha libre. Un abrazo del Mucha Crema. Descanse en paz, Armando Gaitán, el Mucha Crema. Para el Blog de la Lucha, Edson Ortiz.